Que se trata de, desde el Comité Olímpico Argentino, se trata de asumir el compromiso a nivel mundial de la sustentabilidad del deporte, de las actividades deportivas en los ambientes que por ahí necesitan para estar dentro de los parámetros deportivos internacionales de la calidad ambiental. De qué se trata este parque ambiental es para reducir la huella de carbono que se produce al generar distintos eventos, competencias deportivas. Así explicándolo a modo de palabras simples, es plantar árboles en los espacios verdes para compensar de que cuando uno hace un estadio o cuando hace un evento deportivo hay mucho material descartable. Entonces, no generar, devolverle esto que le estamos quitando al medio ambiente a través de esta plantación de árboles autóctonos en los parques ambientales olímpicos. Y nosotros, acá en Oberam, tenemos los complejos polideportivos, tenemos el complejo polideportivo 1, el complejo polideportivo 2, después tenemos unas canchas auxiliares y los albergues. Y bueno, todos esos espacios que fueron construidos ameritaban esta plantación de árboles para generar estos espacios verdes. Entonces, hoy las escuelas deportivas municipales, los olímpicos que tenemos acá en Oberam, que está Erick Barney y Mayra Vergallo actualmente y que van a venir a participar hoy de esto, vamos a hacer la plantación acá en el sector que comienza el Parque Ambiental Olímpico. Y cada vez que se realice una obra de este tipo para actividad deportiva, ¿tiene que haber plantaciones o a partir de ahora van a plantar árboles? ¿Cómo es la metodología? Digo, como para que esto avance, ¿no? Con este parque ambiental. Nosotros ellos tienen pensado aproximadamente son 100 árboles autóctonos que en estos espacios deportivos generar lo que antes por ahí decíamos el pulmón de los espacios. Así que es eso, es tomar en relevancia la importancia de tener espacios verdes en las distintas ciudades. Justamente con esta plantación hoy, a la tarde, en el profesor de Educación Física acá en el Instituto Carlos Lineda, también gente que viene acompañando al presidente del Comité Olímpico, va a dar charlas y una jornada de capacitación sobre mujeres en el deporte, sustentabilidad y el deporte en el medio ambiente. Entonces, es todo para hacernos entrar dentro de estos parámetros internacionales, ya que ahora acá o verá la provincia de Misiones, porque también es el primer parque de la Argentina, así que en Misiones vamos a estar en sintonía, por así decirlo, con otras ciudades del mundo que ya comenzaron a hacer esta plantación y estos parques ambientales olímpicos. ¿Ya sabe quiénes lo hicieron también? ¿Tuvieron contacto con otras ciudades del mundo? Sí, quizá España. España estuvimos viendo para saber también la parte de la arquitectura de la municipalidad por el proyecto de emplazar eso, que acá no verá. Nosotros también teníamos todo ese espacio verde cerca del arroyo Tuitzá, que ahora se va a parquizar. También nos queda al lado del complejo nuevo, digamos, el complejo 2 y en Barney 2, donde está la cancha de sintéticos, todo el parquizado de esos espacios. Así que, bueno, este es el puntapié inicial y el proyecto está como... A partir de hoy, el Comité Olímpico lleva todo esto, toda esta transformación y el proyecto a futuro de lo que se trata de que este parte ambiental esté acá no verá.